Bueno, yo diría que hay un consenso ampliamente mayoritario. El diputado Amado desde siempre estaba en contra de todos los acuerdos. Yo creo que nadie puede gobernar solo hoy. El propio Frente Amplio es una coalición. En nuestro partido estoy seguro que va a haber una amplísima mayoría, como ya la hubo en otro momento. El diputado Amado tiene su posición personal, que respetamos, pero no es más que eso. Yo igual sigo la orden de todos los sectores. El propio diputado Amado, en el precio de todas las críticas que nos ha hecho, a fin de año hizo un acto de proclamación, nos invitó y fuimos con mucho gusto e iríamos con mucho gusto a cualquier otra actividad de ese tipo. De modo que yo no dudo de que en nuestro partido va a haber una amplia mayoría, amplia mayoría. Estimo que en el Partido Nacional también. El tema es ir generando la conciencia pública sobre la necesidad de esta coalición previa. Tenemos diferencias con el Partido Nacional. No hay ninguna duda. Amado hablaba de entregarse al herrerismo. La República Laica nosotros la interpretamos de un modo. Bueno, las palabras duras prefiero no contestarlas. Porque lo que estamos hablando es de reforzar las coincidencias, no de abrazarnos a las diferencias. Nos abroquelamos entonces las diferencias y no intentamos acordar cuando estamos de acuerdo en la reforma de la educación, cuando estamos de acuerdo en el tema de seguridad pública, cuando estamos de acuerdo en la inserción internacional del país. Entonces, si nos abrazamos a las diferencias, no vamos a avanzar. Y el próximo gobierno, sea quien sea, va a encontrar dificultades. Entonces, esto no puede ser. Si queremos ser una oposición responsable, tenemos que ofrecer también una alternativa. Bien, parecían llevarse muy bien. Pero una cosa no quita a la otra, Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, diputados. Llevarse bien y tener un intercambio absolutamente civilizado no quiere decir tener fuertes y profundas diferencias políticas, tácticas y estratégicas. Es decir, eso es un dato de la realidad que no es nuevo. El propio expresidente Zagnetti lo manifiesta ahí. Él mismo dice que mis diferencias en cuanto a la posición que tiene que ver con los acuerdos es histórica, digamos, he estado siempre en contra y una cosa no quita a la otra. ¿Es correr a los blancos por derecha? Yo escuchaba al expresidente Zagnetti y en realidad a mí me resultaba exactamente al revés el razonamiento. O sea, no es el de abrazarse la diferencia. Es que se nota alguna, alguna por lo menos. Porque desde que yo hago política no se nota ninguna diferencia. Es decir, lo que se ha cultivado y lo que se ha tratado de incentivar es una identidad común, supra partidos, que es la de los partidos tradicionales. Es decir, la de Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Nacional, Partido Colorado, como socios de un mismo proyecto político. Y eso es lo que yo combato. Tenemos que hacer una pausa, pero antes. Yo vio que el tema anterior venía también vinculado a la inseguridad, pero tenía como herramientas de debate los tuits. Y usted es bastante tuitero. ¿Se arrepiente de alguno? No, es decir, son cosas que uno dice a veces en un tono más serio. Me refiero a los tuits que le dan palo a un correligionario. ¿Se arrepiente de alguno? O sea, dejo la puerta abierta porque uno puede cometer errores y puede arrepentirse de algo que haya escrito en algún momento. ¿Sigue viendo muertos? ¿A qué se refiere? ¿Usted no puso I see dead people? Y bueno, fue una salida un poco jocosa, un tuit que me pareció bastante desafortunado. Pausa, ya venimos. ¿Pasa de gripe, colo? Vamos, vamos, vamos. Vos te levantás y venís. ¡Upa!